La categoría tiene gran ojo porque hay un trabajo que cumplía un poco todos los requisitos que se buscan en esta categoría, que es entender la producción como un enfoque 360 y hacer una aproximación que va mucho más allá del craft, ya que se convierte en funcionalidad. Y sorprendentemente, es una campaña que igual ha sido muy galardonada durante hoy. Creo que os va a sorprender el gran premio. Es una sorpresa. Muy bien. Veámoslo. ¿Qué será? RGASP, un nuevo banco con Entity by Design. Banco, para Banco Valadezco. Felicitaciones. RGASP, un nuevo banco con Entity by Design. ¡Bien! 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 Buenas noches, gente. pero fue absolutamente inesperado terminamos el trabajo, el videocase en los últimos 15 minutos para enviar el video para el Eloho nunca imaginábamos que este proyecto fizesse un suceso tan grande y creo que la principal razón es porque hemos trabajado hace dos años en este proyecto, dos años y medio sin poder contar nada para nadie entonces una equipe gigantesca envolvida en un proyecto como este un proyecto súper confidencial y es la primera vez que estamos teniendo la chance de colocar este proyecto en festival y yo vi la reacción de las personas y demás entonces en este momento no tiene como no pensar en todas las personas que trabajaron en este proyecto tantos talentos diferentes de tantas partes del mundo que se envolveran con nosotros en esta jornada y agradecí-los principalmente por la paciencia por la resiliencia por haber acreditado de una manera muy apasionada por mucho tiempo que podíamos ganar con este proyecto ¡Felicitaciones!